Y aquí estamos en el Chacotero Sentimental, muy buenas tardes. Hola. ¿Sí con quién hablo? Con Alejandra. Alejandra. ¿Jangy? ¿Le dicen Jangy? Janita. Ah, Janita. Ah. ¿Y qué edad tiene Janí? Jani. Tengo 54 años. 5.4. Ya, ¿y? Mira, te cuento. Lo que pasa es que estoy un poco agobiada. Como tú comprenderás, a mi edad ya no soy una nola, ya no soy tan joven. Y hace unos años estoy viviendo una vida de locos. ¿Ya? ¿Así como que te lanzaste a la locura o de qué? No, no me lancé a la locura. En su tiempo sí fue una locura. Al principio fue una locura. Después pasó de locura a hacer enamoramiento o de ser tonta, no sé. Yo creo que muchos de los que van a escuchar ahora van a decir, oye, la mina pa' loca, la mina pa' pa'. Voy a tener todos los adjetivos después que te termine de contar mi historia. ¿Ya? Pasa lo siguiente. Yo me enamoré de un tipo 10 años menor que yo. ¿Ya? ¿Y qué edad tenías tú? Cuando lo conocí, bueno, la primera vez que él supo de mí, yo tenía, a ver, si son 10 años, yo tenía 34, no, 44. Ya, pero ya está ahí grande ya, po'. Sí, pues ya está ahí vieja ya, po'. No, en ese momento ya era ahí grande y él también, así ya, treintones, cuarentones, ya no venís con tonteras, po'. Claro, por eso te digo, desde un principio pasó de buena onda, de locura, de pasarla bien, pero después me caí al hoyo, po'. ¿En qué sentido? Me caí al hoyo porque me enamoré, po'. O sea, yo a esa altura de la vida, te comento, yo ya había tenido un matrimonio de treinta años, con hijos grandes, ya, a todo esto ya hijos criados. Ah, ya, estaba ahí en la segunda vuelta. Claro, ya estaba en la segunda vuelta yo. ¿Ya? Sí, porque la primera vuelta yo tuve mi matrimonio, me casé, tuve hijos, y después de treinta años, mi primer marido fue un pastel, un hueón que me trató mal, me dio mala vida, y ahí yo había dicho que nunca más, nunca más, hasta que conocí a este segundo pastel. ¿Pastel? Sí, un pastel, es un pastel, en realidad es un pastel. Ah, bueno, entonces te gustan los pasteles, eres dulcera, vos loca, te gustan los pasteles. Me gustan los pasteles. Sí, entonces no, venga, es que me dieron mala vida, tú te diste la vida que tuviste. Eh, no, no, porque cuando yo conocí a mi primer, a mi primer marido lo hice por, por escaparme, o sea, yo te estoy hablando del año, no sé, por el año... Sí, pero uno puede escapar para este lado, uno, espérate, pero uno puede escapar para este lado o para el otro lado, y tú escapaste para ese lado. Sí, pero... Yo me escapé para ese lado, porque, bueno, papá a la antigua, de esos papás que te sacaban la cresta por nada, que no te dejaban salir, bueno, yo salí una vez, una pura vez, conocí a ese hombre, me quedé embarazada, y mi papá me sacó la cresta, me echaron y me fui. Claro. Así fue. Claro, claro. Ya, después de eso estuve 30 años con ese hombre, ¿por qué? Porque a mí me criaron, de la única manera, la única manera que me criaron fue, tú te casas con ese hombre y ese hombre para toda la vida. Sí, pues ahí te quedas, y procedo. Claro, y ahí te tenís que quedar, y fui teniendo hijos, y el hombre me engañaba con una, con otra, con una, con otra, y ahí quedé, y aguanté todo eso. Y dije, un día dije, mis hijos van a crecer, y mi vida va a cambiar. Esperé que mi cuarto hijo creciera, y me separé de mi divorcié. Claro. Y ahí apareció este otro. Y ahí apareció este otro. Ya, ¿y qué pasa con este otro? Resulta que este otro me pintó, pero, el mundo, pero, con arco iris, de Bill Cipap, y todo lo que tú quieras. ¿Ya? Porque, yo, yo como, como mujer me ilusioné, ¿cachai? O sea, yo dije, ya, una mujer mayor, con un, con un tipo de diez años menor que yo, ah, ya, la, estaba pasando la baja y todo. Empezaron a pasar los meses, pasó un año, ya, se vino a vivir conmigo. ¿Ya? Empezamos a vivir juntos, en el... Ya no estaba ahí con hijos, todos se habían ido, estaba ahí ya como, de verdad, la segunda juventud. Claro, pues sola. O sea, como estoy hasta ahora, pues sola. ¿Ya? ¿Sola? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él me decía a mí que no, que él ya, él, él estaba solo, que ya su relación había terminado, que ya no tenía nada con su expareja, con la mamá de sus hijos, que a todo esto él tenía hijos, tiene dos hijos. Y resulta de que el muy pastel ya después me trajo a su mamá para que me conociera, para que conocieran donde él vivía acá conmigo, cómo estaba viviendo y todo, que yo lo atendía como un rey a él, pues. Me habían dicho, lo atiendo como un rey a él. Ya. Y resulta de que el muy lindo hace tres, cuatro años atrás, cuando yo ya, cuando yo creo que ya, yo estaba enamorada ya, pero como la Shakira ciega, sorda y muda, me sale, lo pillo yo por ahí en una de las redes sociales, porque él para mí no, para mí no hay redes sociales, es lo otro. Para mí no hay WhatsApp, para mí no hay teléfono, para mí no hay Facebook, no hay Messenger, nada. No te deja, no te deja. No, me dice que él no tiene celular para eso, que él no tiene tiempo para eso. Ya, pero ¿él no te deja tener o él no tiene tiempo? No, él no, que él, él no tiene, que él dice que él no tiene nada de eso. ¿Ya? Y sí tiene, y sí tiene, porque... Ya, bueno, pero no entiendo, ¿para dónde da la micro aquí? Ya, no entiendo, ¿qué pasa? La cosa es de que el weón tiene doble vida, po. Ah, bueno, pero... Que yo no sé que sí tiene doble vida, po. Bueno, pero te miente, o sea, estamos hablando de un tipo que pechuga, que se fue a vivir contigo y te miente. Exacto. Pero yo creo que a esta altura de tu vida, en que tú eres como la que cree que la vida le llega, pero yo creo que a los 50 años es tu vida la que tú haces con lo que tú haces tu vida, digamos. Bueno, tú pusiste a ese mono dentro de tu casa, tú eres la que decidiste estar con él, no es él. ¿Quién lo metió dentro de la casa? Yo. Sí, pues. Entonces, para, ay, él me mintió, él como si tú fueras ahí como una cosa que la mueve el viento nomás. Tú dijiste, ven pa' mi casa. Sí. Tú, entra a mi vida, tú, entonces, no, 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 no es él. También ve que tú quisiste irte con tu primer marido, que tú te quedaste más del tiempo. Tú, 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 tú. No son los otros. Entonces, ¿hasta cuándo hay aguantar? Lo que tú digas, po. O tú vas caminando y un loco te dice, ya, ahora, vente pa' acá. Y vos, ah, chucha, voy a traer que irse, el loco dijo que voy pa' allá. No. No. No, no, no. No, no, no. Es mi tema, en realidad. El cómo yo lo saco yo de mi vida. Porque yo, ponte tú, yo lo he corrido miles de veces. Y me busca, me busca, me busca, vuelve, y me endulza la oreja y la pava cae. Y quién le dice que sí. La pava, pues, yo te digo, la pava cae de nuevo. Ya, pues, entonces, pero ¿hasta cuándo, po'? Hasta que te aburras y nomás, po'. Es que, ¿sabés lo que pasa? menos mal todavía te podías aburrir menos mal le podías decir que no menos mal sigues tú con la casa no estáis de allegar tenís todo, todo toda la decisión depende de ti o hay que preguntarle a alguien no tenemos que llamar a alguien más para decirle cómo lo sacáis a tus hijos, los que lo quieren a todos, no sé, no tengo idea a nadie hay alguien que te esté presionando pucha, no lo dejí, no tengo idea ¿hay algo que te junte con él? no solo el amor que yo siento por el mentiroso, ¿me entiendes? pero es que entonces eso es lo que más te quiero decir, que la vida que tienes es la que tú quieres tú quieres que un mentiroso esté al lado tuyo, que sea tu pareja y todo eso, ¿me entendí? sí tú lo quieres es eso, no, no, no a ti no te impusieron un mentiroso no, no, no me lo impusieron yo lo quise y yo acepté y después lo descubriste porque era mentiroso ¿y qué hiciste? lo encaré y me niega y me niega y me niega pero si es mentiroso estoy viendo las cosas y dicen no, que no, que no pero eso es lo que hay que hacer dice el manual irse de negativa morir de negativa pero sí pero y él ¿dónde está viviendo ahora? en los dos lados él está unos días conmigo y después inventa ha enfermado toda su familia pero cuando se va se va para la otra casa descansa con la otra mujer y después cuando tú sabís que hace eso cuando tú sabís que hace eso y después va para tu casa ¿tú le abrís la puerta? él llega solito, capo ya, pero y tú le abrís tú le decís sí, adelante, pase sí, sí, claro porque él tiene llaves bueno, no, pero si la llave se la quitáis no tengo idea ¿de quién es la casa? ¿de quién es la casa? no, es mi casa pero él tiene llave para entrar y salir cuando él quiera pues si, como él vive acá bueno, ¿y quién le dio la llave? yo, pues ya quítale la llave oye, pero sí oye, es que tú te estás haciendo un problema que no existe ¿eh? porque ¿tú crees? hemos escuchado problemas de verdad ¿no entendí? yo aquí en este programa he escuchado problemas ciertos con verdades pero aquí el problema eres tú por suerte por suerte eres tú digamos y no son los otros no te llegan de afuera los problemas y no sabís qué hacer porque donde salís te cae un piano en la cabeza no, vos te metís debajo los pianos los pianos están volando y vos a uno me lo voy a poner que me caiga como sombrero lo tengo más que claro por eso te dije tengo todas todos los calificativos para mí yo lo que creo es que es súper simple tenés que hacerle una bolsa con las cosas que tenga lo esperáis con la bolsita hecha entra con la llave y le decís pásame la llave y te vais ahora y si se pone weón llamáis a los Paco ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más necesitáis? no, no si no es de ese tipo yo creo que tengo que esperarlo con la bolsa nomás ya ¿y quién tiene que ir a hacer la bolsa? yo le voy a hacer la bolsa ya mira qué suerte ¿tenís dos manitos? sí ¿tenís bolsa? muchas listo ¿qué más necesitáis? y ya ¿no? ¿usted se va a poner weón con la llave? cámbiale la chapa a la puerta ¿cuánto? dale una chapa ¿es una chapa el problema? ¿una llave el problema? no, el problema es tú eres tú entonces ¿quién tiene que arreglarlo? yo sí y para eso ¿quería un mentiroso al lado? ¿quería un guan que te miente que te vea la cara apenas entra que te vea la cara tú lo veis entrar y decís ¿con cuál me va a contar hoy día? ¿qué cuento me saca del sombrero este mago? sí, por eso digo yo ¿a quién enfermó esta vez? digo yo cuando él llega ¿y quién le aguanta? ¿quién le cree? yo le creo todo la paz sí, por sí, por eso es entonces no vengáis no vengáis que tenía un problema dime ¿sabéis qué? yo soy el problema el problema soy yo que me gustan los tontos que me tratan mal que me mienten pero por último dile ya ok me vaya a mentir ya pero ya no lo toméis como una mentira tómalo como algo que te gusta me encanta que me cuente un cuento este guau a ver ¿qué se va a sentar? ¿a quién me va a matar? no, que mi abuelita te conté que le cambiaron la oreja bueno, le cambiaron la otra le cambió las dos orejas la abuelita pero ríete ríete con la tontera no lo paséis mal sabéis que ya sabéis que es mentira pero no no creáis que él es mentiroso date cuenta que a ti te gusta esa vida y por último disfrútala y te vamos a ponerte un tema esto es mientes también bien no lo toméis no lo toméis Gracias.